¡Darriba! Otro día salgo con ganas de trabajar Quedo con mis colegas en la plaza, hay que esperar La gente va llegando poco a poco sin parar Con el whisky, el calimocho y algún hielo para mezclar Parece que esto promete hay buen ambiente para adiviar Quizás mañana es buena fiesta y solo acaba de empezar La noche sigue en pañales y aún tendré que aprovechar Con la birra y los colegas, ¿para qué queremos más? De repente miro el vaso y esto empieza a escasear El hielo está derretido, no me queda que privar Mi bolsillo está vacío y no me permiten entrar En el nuevo bar de copas que acaban de inaugurar Se te explica seguridad, por la puerta me he colado Como que pase a la barra, por la pista voy cerrado Le reclamo al caballero y él me niega su atención No me quedan más cojones que volver algo de llor ¿Qué interés tenéis en prohibir el beber y así censurar? Y un acto social no penséis que podréis controlar Nuestra libertad, nuestra libertad ¿Qué sería sin bebida? Un alma como la mía Tardes cálidas y frías me impedirán que me ría Aunque venga la mensajería de comisaría Siempre abría vasos, hielos y alcohol en alguna fila ¿Qué coño te va a pagar? Ocho pavos por una copa Sin el parque me pongo las botas por si es con mi tropa Asumir la derrota Y si ves mucho alcohol en la población Si el cabrón invierte en educación, joder Y puestos abusivos y empalando a escorpídez Condenado a la calle siempre que quiero beber Si miran en el bolsillo me queda más opción Que ignorar vuestros sermones y brindar con don Simón ¿Qué interés tenéis en prohibir el beber y así censurar? Y un acto social no penséis que podréis controlar Nuestra libertad Interés tenéis en prohibir el beber y así censurar Y un acto social no penséis que podréis controlar Nuestra libertad Nuestra libertad Y un acto social no penséis que podréis controlar Nuestra libertad Y un acto social no penséis que podréisorf contigo Podréis Las Singing